La piedra la cruje yo Esta calle tan pedrada La piedra la cruje yo La piedra bien me conoce Pero su sabor es no Pero su sabor es no Esta calle tan pedrada La piedra bien me conoce que la reina es más feliz, que la reina es más feliz, a nadie siempre es más feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!